Adelante Esta es mi lina caminando i' comp제 $10 Esta es mi lina en la cima de la arena ¿Y si te digo que esta noche soy guamante? A Ari, pau, saltante Esta es la amiglia caminando con sal pero Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy guamante Adelante va pa'lante Esta es mi lina caminando con sal pero Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy guamante A Ari, pau, saltante Baja pa'lante Baja pa'lante Yo quiero que más, yo quiero que brisa Yo quiero que quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es una cinta de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres mi escola Yo quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Tengo mi presa y puro interés Ese tranquila camina pa' la pa' Esos las chicas de la arena en tu zona Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas a dante Va pa'lante Va pa'lante Va pa'lante Pero voy en el mar, 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 mar Se merece apasionar Es apasionar y te va a besar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presa y es puro interés Adelante, vas pa'lante Adelante, vas pa'lante Adelante, vas a tomar y te voy a amar Agra, merona Agra, merona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!